y muy buenos a todos estamos en un nuevo vídeo en shadow world en el cual vamos a no hacer nada no es cierto de primera estoy haciendo los cultivos y los voy a tener que recoger fuera de cámara sin pasarme 20 horas primero nos vamos a dormir es la primera cosa que podemos hacer y la verdad en esta serie ya vamos bastante avanzados así que tengo algo que hacer matar al gacón y se está bien estar listo hace falta ponerte full netherite sí ya luego picar fuerte cámaras netherite porque la verdad me voy a tardar horas y horas haciendo eso o si encuentro un editor de vídeos voy a voy a editar les cuando la encuentro porque si no me voy a tardar 20 mil años y bueno me voy a traer 20 mil años sí o así lo que puede hacer es que poción de salud instantánea buena lo que pasa es que ustedes seguramente ver como pico netherite todo el rato hasta que me salga una de netherite y que tenga que hacer eso ha sido así ahora es para ir full así que que viene a ser de primas una cacería de endermans en donde hay endermans como en ningún lado en el nether en el crystal forest no crystal mes el rojo ahí no me acuerdo cuál era el nombre de este bosque de azul del nether pero vamos a intentar encontrar uno y si no lo encontramos y si no lo encontramos primero voy a venir aquí y a ver si me aparece un enderman a ver cuándo me aparece un enderman así que bueno felicidad tengo niveles de exp para reparar mi casco tiene bueno supongo que lo tengo a punto de romperse por eso lo tengo por aquí y dices por qué no subí de shadow world supreme no primero porque me reventaron a cierto no lo he subido simplemente porque hola así no no lo encantado ah pues a ver que no sale porque creo que lo van a necesitar para ir al nether pero bueno a ver estoy buscando más mods para hacer un poquito más entretenida la serie y que tenga todavía más cosas aunque eso si no vamos a poner mil millones de mods más pero si vamos a meter unos cuantos lápiz negra no me gusta mucho pero ya que no me gusta mucho pero ya que en fin vamos al nether y ahí saben que está el reportaje de queos en el bioma en el que nos tocó el portado así que me viene bien dices no es la mejor casa que te puedes poner tuvieras esperado tener protección en cantar otro casco aunque sea de hielo sí pero la verdad no me apetece y ahorita quiero ir un poquito a cazar endermans y que el vídeo tenga un poquito más de importancia y que no me vean pasando horas haciéndome casco de hielo y casco de hielo y consiguiendo niveles de espera hasta que tenga un casco de protección 5 me entienden aunque como voy protección 4 espinas 1 y rompibilidad 2 protección 2 espinas 1 y caída de pluma 2 va bien va bien me perdí mi pechero ya sé protección 4 la verdad me va a venir fenomenal para terminar con lo que sea muy bien el único que no me gusta es mi casco pero como repito no me lo no no si tengo que hacer un poco pues ahí está creo que no les importa que estés buscando diamantes fuera de cámara que me quiero tener cuando vaya a ser mi armadura de cendedorita que yo tener toda la armadura de diamante a full uso así que ahora eso es lo que otra cosa espero que no les importe también que pique fuera de cámara a ver si está diamantito porque son cosas que necesito a ver por aquí debe estar la aldea ya si debe estar hasta creo que me pasa así este lado creo que debe estar ahí justo o sea son mis imaginaciones estos alcanza a ver una casa ahí son mis soy yo verdad soy yo creo creo que soy yo deje de poner bien los audífonos y vamos para allá ay si que el corazón lo cobro se me acaba la comida nada y menos pero tienen esta pedaza de espada de aspecto de fuego aspecto de neer como que nada va a pasar verdad ahí está la aldea la verdad no estaba tan allá como pensaba pensaba que iba a estar ahí exactamente como por ahí pero no está bien un caballo una pregunta pónganmelo en los comentarios ¿ustedes ustedes son de las personas que ven cuando va cargando su mundo que les va apareciendo algo? así como que decir otro consejito pequeño es que acabo de pensar ahí aparece no mates a los de Finn es monstruo pero todos se olvidan de los caballos o sea los de Mojang no pueden poner algo que sea no mates a los caballos monstruo o algo así por favor todos piensan en Finn es pero nadie en los caballos me siento triste me siento triste ya tenemos uno de los que estamos buscando un enderman porque necesitamos las enderman no aparte los ojos y pegarte las espadas a ver es un pesadito me ha atacado por la mente es un experto en atacar por la espalda no veo me acabo de meter en fuego me acabo me tiró el enderman en fuego me tiró el enderman en fuego me tiró el enderman en fuego enderperl buena y tengo que tomar un poquito de comida y ahora a por ti esta creo que es experta del gasta así que me la llevo y hay si es una alarma primer enderperl conseguida el basal delta si el basal delta creo que voy hacia el basal delta pero la cuestión es como lo vas a subir la cuestión es la verdad no es mucho la caída voy a poner un bloc aquí y ya estamos en el basal delta y otro enderman buena 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 primero que nada eh primero hay que preparar la huida antes de cualquier cosa ley de minecraft así que hay que ir viendo como vamos a salir de esta primera parte ahí ah me salio a ver listo y ahora con esto acá y a tirarnos y creo que voy a tener que ir por netherrack así que vamos a agarrar este pico que casi casi queda instamina se tarda unos segunditos bueno creo que ni siquiera se tarda un segundo en obtener la netherrack pero bueno no es un pico de diamante que la instamina en un segundo así que no 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 es? vamos a la comida aquí está sacarnos esto de la inventa y si así es en el nether y creo que todo shadow world lo grabaron en cámaras no me lo iba a contar es dejar cubrirte con esos bloques cobarde pide a su cobarde que está hecho de gasto pide a su cobarde pide a su cobarde no se paga de cubrir con mis bloques pide a su cobarde que está hecho voy a continuar con un poquito de netherrack y ahorita voy a alcanzar más de gas además esto me puede servir como refugio de los endermans a ver ese gast hasta nunca ya se me desapareció el enderman ese gast hasta nunca oye le dije hasta nunca y se desaparece bueno que tal como vaya conseguir este que me va a atacar Yo creo que ya empiezo a llegar De aquí ya es fácil Ya simplemente pongo esto así Y de aquí ya podemos ver Perfecto Ahora, ya que estamos aquí abajo A poco en termos De primera es tu Quiero que se me dedique a esa cosa así ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 20 De primera me tengo que llevar esto ¿Por qué? Pues porque es polvo de hueso gratis Para mis cultivos Se oye extraño cuando lo picas A ver, o sea Dos Ender Wands y diez millones de esqueletos O sea ¿Hay algo mejor que esto? No me ven Primero el hueso Bueno, ya hay otro Ender Wands Creo que primero voy a ir a por eso Tengo un total de 31 bloques de polvo de hueso Primero que nada Ay, lo vi a los ojos Lo vi a los ojos Intentaron Intentaron disparar al Gast Uf Esquíbala ¿Qué intentas hacer? Esperándose por acá Está justo ahí Justo ahí Está justo ahí Está justo ahí Me voy a aguantar los golpes de Enderman No creo que me mate No creo No dije no creo Porque si es porque Me va a matar mil veces A ver, este brother No, el fuego no Y justo me la agarró Y me la agarré Y me la agarré Bien Me agarré el Ender Wands Tenemos dos Primero es este Gast Así es el Gast Más pesado Que me he encontrado en la vida A ver Tengo lindo Que te quiero comentar Ahí está Vamos a apagar el fuego Que ya nos conocemos Las malas jugadas Y vamos a donde estábamos Un esqueleto full cuero De vez sacaste el cuero, brother Y bravo Los esqueletos siguen aquí Pero los Endermans Me despaunean A ver Me voy por allá Hacia acá Hasta nunca Casco de fuego No me importa mucho Y me voy a venir De aquí Hasta allá Picando Espero no encontrarme lava Que sería muy mala suerte Y así también Hagamos unos cuantos bloques Porque necesitamos construir O cubrirnos De una bola de Gast No Esto me está pasando Porque estoy subiendo Un video El video de Aidercraft Que posiblemente salga Antes que este Porque si esta pared La estoy grabando Y la otra La estoy subiendo Pues Es un poquito obvio De que Va a salir Una primero que la otra Ya estamos a punto De salir La Soul Sand No 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 Y creo que vi uno De Naderita encima Y creo que vi uno De Naderita Voy a revisar el video Y lo voy a ver Varios veces Porque creo que vi uno De Naderita Pueden llamarme loco Pero yo creo que vi uno De Naderita Pueden llamarme loco Pero creo que vi uno De Naderita He tenido muy malas experiencias Con la lava Muchas veces Muchas ocasiones Y de muchas de ellas Me he salvado De otras pocas Pues Hasta luego Amigos De muchas Pero no de todas Como me hayan Con la Naderita Voy a revisar el video Porque si no Voy a venir Aquí puedo ser Naderita Aquí puedo subir Creo Como todo Este caso Se llama El Esquivator Ahí está Y yo acabo Y por allá Pues yo creo que por Pues por aquí Que pues por algo Hay un camino Voy a pasar de estos Y tengo que encontrar Endermans Endermans No hay nada Endermans O sea Pero cantidad de esqueletos O sea Cantidad de esqueletos Que hay Cantidad de esqueletos Si que es un Soul Sand Valley Pero Pero De verdad Hay tantos Y tú que eres El de la paz Tú no me vas a atacar Por estar abandonado Pero sumergido En lava Y un enderman O sea Esto por Hueso Enderman Y un portal Abandonado Esto parece La mejor La mejor parte De mi vida Y un Estreto ahí Camuflado Entre huesos Y me dio Enderperson Que también Es difícil Que te hable Me tengo que hacer Una espada Con looting Para estos Muchos más huesos Supongo que el cofre No estará Porque al cargar Esta zona Se habrá Pues se habrá Desaparecido Pero está Chulo Esta zona La verdad Y yo soy La idea De que los Pilgrims Crearon los portales Estos Si ven Aquí mismo Está su bloque Así que Creo que Regresando a casa Nos matamos A unos Tres endermans Y él luego Buscará Endermans Fuera de cámara O hago un video Buscándolos Pero Lo editaré Porque la verdad No veo mucho Mucho Cleanse Forest No No me acuerdo Cual era Los que sí se me quedan Bien grabados Son los Cleanse Forest Y el Sun Sun Valley Y el viejo Nadega Obviamente Esquívame Este esquivito Bueno Enderman Le digo Que me la esquiva Y me la está Esquivando Me la está Esquivando Ahí está Bien Enderman Por aquí Y bien No sé Si solo sea yo O se ve Más o menos Hacia que lado Se va a Transportar Enderman Esto me lo reviento Porque Cuando vaya a cruzar Siento que me van a Reventar Ay Que me quiero Reventar Toma ya Las espinas Hacen acción Y allí Vamos a hacer Va a ser El problema Eso es De ahí Respecto El Sun Sun Valley Uff A ver Listo A ver Que te reviento Y el Mosdoro Oye ¿Eso se puede generar? ¿Eso se puede generar? ¿Cuánto Cuánto Se debe tener Optifine Para hacer zoom? ¿Cuánto Desearía tener Optifine? Y me Despalnea A ver ¿Tú estás jugando Conmigo Brother? Bueno Por aquí Me caí Exacto Fue No No fue aquí Por aquí Me caí Más o menos Fue ahí O sea Qué suerte Llegando Más o menos Listo Estamos O sea Tú estás En mi puentecito O sea ¿Sabes que aquí Llego más rápido A ti Te reviento No hay Aquí cerca Así que Vamos para acá Bueno 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 ya que vamos A ir regresando a casa Después de ese pedazo De susto Que me metí Con la lava Uff Uff Bueno Esquívame Brother Esquívame Otra lágrima de Ghost Aquí son Esqueleto Y ahora Los esqueletos Me dicen adiós A mí Porque yo estoy Ender one Ender one Ender one Yo estoy Ender one A ver O sea Brother Justo Te transporte Fuera De aquí Ah no Aquí estás ¿Dónde está Enderman? Aquí voy a subir Porque creo que Ahí si me meto Por ejemplo Aquí A ver ¿Dónde está? Sal Enderman Aunque no digo El sonido De cuando Ender Cuando una Ender Me está No juego Contigo Debe ser Por aquí No me diré Que te transportaste En medio No me acerco Mucho Que como Me spawne Un esqueleto Detrás Y me detigue La lío La lío A ver O sea ¿Tú me quieres Reventar? Reventado Tú estás Entonces Bueno Ya tomaré La miniatura Al rato Pero después De esta pedazo De tensión Que tuve En el nether Intentando Reventar Estos Pedazos De flecheza Pero bueno Creo que por aquí Voy a dejar Este episodio Por aquí Debe estar Haciendo Una lista De la posición Y un voto De suscripción Así que Con esto Me despido Adiós